Vemos a los árbitros. Vemos al cuarto árbitro saliendo en el camerino, Laure vs. La Huaca. Es una definición provincial, un equipo chancayano, del norte al chancay, con un equipo de jugar al. En el Estadio Romulo Senegro vamos a dar un enfoque. Vemos al... un poco. Estamos esperando la salida de los jugadores. Vamos a preguntar. Vemos a la Huaca ya. Una consulta. ¿Hotel Asturias es lo que los oficia Laure? Sí. ¿Le está oficiando en todo este campeonato que se viene? Sí, ¿no? Sí, correctamente. Nos está oficiando. Nos está apoyando. Queremos que siga trabajando nosotros. Y queremos que ahora con esta etapa departamental, yo sé que la empresa, el hotel Asturias nos va a seguir apoyando para todo hospedaje con el equipo donde se traslade. Sea Barranca, sea Lima, sea donde sea. Ahí está. Asturias está para que nos apoyen los hospedajes en la concentración para el equipo de Laure. Todavía está habilitado para otros hospedadores también. Sí, sí, sí. Normalmente el equipo de esos hoteles siempre a nosotros nos está apoyando desde el año 2015. Ahora estamos en el año pasado también. Este año, sí, trabajando en motos. Hacemos bastante a la empresa, ¿no? Al hotel Asturias. ¿Cómo está Laure Sur anímicamente? El equipo ha trabajado. Está trabajado, se ha concentrado bastante. Yo sé que el equipo viene con un logro, ¿no? De sigue avanzando. Queremos ahorita, para hacer historia, el título. Como estuvimos en el 2015, Laure fue campeón provincial. Ahora queremos este año 2017, queremos que Laure sea campeón provincial. Y sí avanzando, pensando para la etapa nacional. Pensando para la etapa nacional. Bien. Gracias. Vamos a seguir. Están demorando en salir un poco los jugadores Laure. Están haciendo su último, su salida. Sale ya. Salen los jugadores Laure. La Huaca viene con... Encuentro del día de hoy. Etapa final de la Copa Perú. Etapa final de la Copa Perú. Entre los equipos. Social La Huaca frente a Defensor Laure Sur. Social La Huaca. Social La Huaca. 1. Walter Cárdenas. 2. César Díaz. Ademir Marquez. Ademir Marquez. Freddy Díaz. Ademir Marquez. Fernando González. Fernando González. Yampier Marane. Jison Romero. Anthony Caguas. Eduche. Marco. Yampier Marane. James Romero. Antonio Caguas. Yampier Marane. Yampier Marane. Yampier Marane. y que se da hoy día en la Copa Perú. Hotel Asturias. Yomar para Laure, Flores para Alma. Son Nestares, 24, Carlos Aguayo, 13, Omar Luis, 17, Paolo Bocchi, 7, Andrés Argeras, 16, Alex Ibiza, 12, Ángel Bocchi, Jugadores Áviles, 13, Juan Luis, 17, Andrés Argeras, 14, Juan Luis, 17, Juan Luis, 17, Juan Luis, 17, Juan Luis, 17, Juan Luis, 18, 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 Juan Luis, 19, Juan Luis, 18, Juan Luis, 18, Juan Luis, 19, 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 Juan Luis, Venimos a hacer sorteo, vamos a la huaca ahí. Vamos a ver el sorteo. Vamos a ver el sorteo.